Hola chicas, ¿cómo están? Aquí saludando a los amigos Diboneos. En esta ocasión les traigo un retoque que le hice a estas uñitas de mi tía, las estuvimos haciendo el día de ayer, estas uñas ya las traía de ella muy maltratadas, muy descuadradas, muy feas, entonces pues yo decidí hacerle un retoque. En la portada del video va a estar el antes y el después como es que quedaron para que ustedes vean que feas las traía ya, aquí ya solamente lo que estamos haciendo es hacer la aplicación de los adherentes, tanto el primer como el pH nivelador. Vamos a hacer un retoque de acrílico desde área de cutícula y un poco en punta solamente para darles un poquito de grosor, no tanto chicas porque a ella le gustan que se vean mucho muy naturales y como las uñas son muy pequeñas pues es la idea de que se vean súper súper naturales, entonces aquí lo que vamos a estar haciendo es hacerle el retoque súper delgadito. Aquí ustedes pudieron apreciar o observar que aplicamos la primer perla en el área de cutícula, perdón, la segunda es esta la que estamos aplicando en punta y esta la vamos a estar presionando, aplanando y dándole lo que es la formita cuadradita. Estas uñas son cuadraditas chicas, es un como tipo relleno manicurista, no sé cómo se le puede decir, pero pues es muy básico, solamente que yo les quería pasar a mostrar este video, les quería pasar a mostrar cómo es que yo hago un retoque, por eso vamos a estar poniéndole el título de este video, cómo hacer un retoque desde cero en uñas cortas. Vamos a estar haciendo la misma aplicación en toda la base de las uñas, ustedes van a ver el limado, van a ver el esmaltado y van a ver el diseñito que le vamos a hacer. El diseño va a ser muy básico, pero la verdad cambia y luce muy bonito. Estas uñitas chicas ya las posteé en Instagram creo, o creo que más bien en el grupo de WhatsApp, no sé, si no las he posteado en Instagram, de todos modos las voy a ir a postear allá, pero en el grupo de WhatsApp creo que ya las puse. Esto es porque muchas personitas también a veces batallan para hacer los retoques chicas, los retoques es, hagan de cuenta, es hacer la uña desde cero, tienen que cuadrarla, tienen que limarla, quitar lo que está de levantamiento, tienen que limar superficie, faldones, lados, punta, todo eso chicas. Es como si hiciéramos una aplicación desde cero, es por eso que yo cobro el retoque como si fuera una aplicación desde cero. Entonces, aquí estamos haciendo la última uña que es la del dedo meñique y la estamos cuadrando, aquí presionando. Recuerden ayudarse con el pincel muy bien con todos los lados, tanto cuerpo, punta, como laterales del pincel. Miren aquí como quedó, ahí ya me fijé que está seco. Aquí vamos a empezar a darle forma a lo que son las uñas. Estas uñas, ustedes pueden ver que la punta se ve como medio amarillenta, es porque es la uña natural ya de ella. Ella lo que quiere es hacerse ya este último retoque y ya para el próximo quitárselas completamente todas y hacerse solamente un shellac en sus uñas naturales. Eso es lo que ella quiere, entonces es lo que le vamos a estar tratando de hacer. Aquí lo que estamos viendo es la limada de la uña, de la superficie de la uña, pues esta acrílica que ya acabamos de hacer. La estamos limando chicas con un barrilito grueso, no es un barrilito fino, es un barrilito grueso para evitar meter la punta carvail y desgastar mucho lo que es la capita delgada que pusimos, perdón, de acrílico. Entonces como no necesitábamos mucha fuerza o mucha potencia en esas uñas, porque son un retoque muy delgado, metimos la punta de cartón. Eso es un tip que yo les puedo pasar a mostrar a ustedes, solamente que el cartoncito sea un poquito grueso para que desbaste el acrílico, pues nada más lo que se tenga que desbastar. Ahí lo que estuvimos haciendo es ya limar, pulir y estamos sacudiendo perfectamente bien. Hay que quitarle el polvo por completo y ahí le eche deshidratador para quitar o sacudir mucho mejor para poder esmaltar. Recuerden chicas que el esmaltado debe estar la superficie súper súper limpia. Este es el esmalte que vamos a estar utilizando de la marca de JR, es un esmalte morado uva. No sé si se fijaron, pero el día de ayer yo subí un diseño con tonalidades uva. A mi tía le gustó bastante, pero como ella quería la uña, un retoque, yo no le quise hacer el retoque con acrílico y hacerle o aplicarle el color uva ese, porque después se me figuraba que le iban a quedar muy gruesas. Entonces yo le comenté a ella y le dije que le iba a hacer pero un esmaltado para que la uña se le viera lo más natural posible. Aquí ya terminamos la aplicación del gel y ya terminamos la aplicación de esta uña poniéndole nuestro top gel. El top gel que utilizo es el de GC. Más adelante chicas les estaré mostrando, ustedes pueden observar aquí, los esmaltes y el pincel y el top gel que yo utilicé. Esos son los esmaltes de JR, muy 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 recomendados la verdad. Y este pincel que les muestro aquí a continuación que es con el que yo trabajo es un número 12 de la marca Believe Colinski. También súper recomendadísimo, si lo pueden encontrar en línea o ya sea en la tienda donde ustedes vivan, compren los chicas. Las limas son 100-100. La lima sí, no te le puedo recomendar alguna en, ¿cómo se dice? Especificar una recomendación de una lima porque todas las limas 100-100 sirven. ¿Sí saben cómo? O sea, pueden ser de marca o no de marca, es nada más para lo que sirven. Es de limar faldones, puntas y sirven muy bien. Cualquier lima que sea 100-100 para desbastar el acrílico. Esas son las que deben de utilizar o la 220 para preparar la uña natural. O 150 también puede ser. Aquí le estamos dando cuadratura a todas las uñas. Este es un diseño, chicas, o este es un video súper básico, súper rápido, chicas, porque es un retoque de unas uñas súper pequeñas. Estas uñas ustedes se las pueden aventar hasta en 40 minutos, no en una hora. Pero yo para hacer el video y todo, pues obviamente tardo un poquito más porque en lo que estoy poniendo la cámara, en lo que me estoy fijando que la cámara esté bien, en todo eso. Entonces, ustedes este diseño o este tipo de trabajo, ustedes lo pueden meter a su mesa de trabajo y cobrar un dinerito extra. Porque es un diseño súper, súper fácil. Es un trabajo de uñas acrílicas súper, súper fácil también a la vez. Y pues bueno, aquí ya solamente estoy dando estructura con lo que es la lima, sellando cutículas, la área de cutícula con la punta del drill. Y vamos a estar dándole a la superficie y a los laterales. Recuerden, bien parejito, chicas, limar bien parejito. Darle lo mismo de un lado que del otro para que no les quede bajada la uña o no les quede un huequito. También, si la punta está muy gruesa, ustedes desbásenle un poquito por arriba de la superficie. Y si la punta les queda un poquito gruesa, métanle el drill por abajo para adelgazarla, chicas. Que no se les duerma. Que el trabajo se les haga fácil. Ustedes mismas háganse el trabajo fácil, chicas. Ahí ustedes pudieron observar que yo a ella le agarré el dedo. Es porque le calenté, le calenté con el drill. Entonces, pues bueno, le tuve que apretar, le hice un apretón de dedo para que se le bajara lo que es el calentamiento del acrílico. Con este calor, chicas, suele mucho pasar eso. Tenemos ese problema los técnicos en uñas que si dejamos la máquina mucho en un solo lugar se le calientan los dedos. O se le calientan las uñas, perdón. Entonces, pues ahí está. Aquí ya terminamos de limar, de pulir y todo. Estamos acudiendo perfectamente. Hay que echarle sanitizante para evitar que dejar polvito. Recuerden que vamos a esmaltar. Y si no quitan todo el polvo, lo que puede llegar a pasar es que se nos contaminen nuestros materiales, chicas. Entonces, no queremos eso. Antes de hacer la aplicación, chicas, vamos a estar haciendo la aplicación del primer en el área de cutícula. Siempre se los digo. A veces en los videos no los muestro, pero aquí lo quise pasar a mostrar. Siempre que hagan la aplicación del gel para finalizar o una aplicación de color en acrílico, siempre, siempre pongan una capita de primer en zona de cutícula. Y si gustan, en punta, para que sus esmaltes o su finalizador, su top gel, se agarre mucho más al acrílico. Eso es lo que yo les puedo aconsejar, chicas. El trabajo a mí me ha funcionado muy bien de esa manera. Yo solamente les paso a compartir tips. Entonces, bueno, ustedes también otra. Si ustedes mientras ven aquí la aplicación del gel, yo los quiero pasar a invitar, chicas y chicos, ¿por qué no? Que si no están suscritos a este canal o a mi canal secundario, chicas y chicos, suscríbanse. Suscríbanse al canal. Denle un like al video si les gustó el diseño, si les gustó lo que vieron en el video. Dejen sus peticiones en la cajita de comentarios, que yo con mucho gusto estaré subiendo peticiones. En la clienta que se preste y todo. Y si me dejan hacerles diseño libre, yo les estaré subiendo sus peticiones. Los colores que ustedes quieren que yo utilice. Déjenlos en la cajita de descripción para yo poder hacer videitos o diseños con esos tonos. Este, pues déjenle un super like, compartan los videos, chicas. Eso recuerden que me ayudan mucho. Recuerden que este canal es el oficial, pero también recuerden, chicas, que me lo hackearon. Que necesitó un poquito más de apoyo de ustedes para que YouTube me lo vuelva a poner como estaba antes. Entonces, ayúdenme con eso, chicas. Se lo pido. De favor, por favor. De favor, por favor, oigan eso. De favor, les pido que me ayuden a que mi canal vuelva a ser lo de antes. Es el mismo canal, chicas. Pero, pues, recuerden que fue hackeado, chicas. Entonces, si ustedes le dan un like, con eso es más que suficiente. Si le dan una compartida, también con eso es más que suficiente. Si ustedes dejan un comentario, interactúan en los comentarios. Eso me ayuda muchísimo a mí y yo se los agradecería muchísimo, chicas. Vienen los en vivo, chicas, también en este canal y en el otro platicando de uñas. Más platicando acerca de cursos y todo eso. Tengo un pendiente con las chicas del curso pasado, este último que di. Tengo un pendientito, pero ellas saben que ahí va a estar, que luego les voy a responder. Entonces, pues, aquí vamos a dar el finalizado y ustedes van a ver el resultado final. La verdad, las uñas están súper fáciles, chicas, pero están bonitas. Están bonitas. Mi tía se fue muy contenta. Le gustó mucho la aplicación del gel. Los colores, porque ella utiliza mucha ropa oscura. Entonces, le gustan los colores oscuros. Y yo le hice, yo le traté de hacer esta combinación. Y, pues, bueno, aquí más adelante van a ver lo que es el resultado. Y más al final, una fotito ya de las uñitas. Este es el resultado, chicas. Esperando que les haya gustado. Recuerden dejar su manita arriba, dejarle un pedacito de corazón. O un likecito, una compartida, un comentario. Yo me despido. Soy su amigo Divo Neos y nos vemos al próximo video. ¡Chayito Valdez!